Hola mis queridas amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi tocador. Bueno queridas amigas, el día de hoy les traigo un video muy especial y muy pedido, muy solicitado, porque les traigo novedades de los catálogos. Tengo dos fragancias para mostrarles nuevas en mi tocador, una de ellas del catálogo Essica, de los catálogos Belcor, y una más de los catálogos Jambal. Bueno, la característica de estas dos fragancias es que son lanzamientos relativamente nuevos, son las últimas fragancias que han lanzado cada uno de los catálogos, y bueno pues ya he estado un tiempo probándolas, y bueno aquí les traigo pues una pequeña reseña de ambas fragancias, y les comento para quién va dirigido, si de pronto el aroma es especial para algún tipo de chica en especial, bueno, muchísimas cosas que tengo que comentarles de estos dos perfumitos. Entonces, si te gustan este tipo de videos acerca de lanzamientos de productos de belleza de catálogo, siempre les recuerdo que primero le den like a los videos y que también se suscriban a mi canal. Entonces, comenzamos. Bueno mis queridas, les comento que el primer perfume que les traigo es el nuevo impredecible Deep Rosé de los catálogos Essica. Bueno chicas, este es un, pues como les comenté, un lanzamiento, es un perfume, un eau de perfume, miren su cajita, este color está precioso, miren esta botella, es igual a la primerita, al impredecible primero que conocemos en el tono rosa pastel, este es un tono fucsia tirando a morado, muy muy bonito el color, un color precioso y así de intenso también es el aroma de este nuevo perfume, chicas, les cuento. Ay, delicioso. A mí me gusta aplicarlo para que las goticas me caigan y así siento como que mucho más los matices de este, de todos los aromas, delicioso. Chicas, esto es un eau de perfume, viene en una presentación de 50 mililitros. Les comento lo siguiente, esto es un perfume, chicas, que al momento de la salida, particularmente a mí, me choca un poco. O sea, no es que no me guste, simplemente me resulta como un poco estridente al momento de la salida. Cuando lo probé dije, ay Dios mío, lo compré sin haber comprado antes el probador y realmente me da como un choque fuerte en la nariz. Pero luego el perfume se sienta, luego el perfume seca, luego el perfume evoluciona. Les cuento que me encantó. Es un aroma, chicas, bien particular. Les comento que este es un floral, esto es un perfume floral. Tiene en su salida notas de pomelo rosa, tiene grusillas negras, tiene flor de pera, tiene canela. En sus notas de centro tiene lo que es el jazmín zambac y aceite de leme. Y tiene notas de sándalo, pachuli, vainilla y toffee. Es un perfume que, como les comenté, tiene una evolución que me agrada por el hecho de que cuando sale yo lo siento fuerte y un poquito estorboso en mi nariz. Pero luego se sienta, luego se seca el perfume y queda un aroma muy, muy, muy agradable. El perfume tiene unos toques empolvados, unos toques bastante, que yo le noto esa polvosidad como un aroma, pero también le resulta, le resalta mucho, pues le resalta mucho el sándalo. El sándalo la verdad es que se siente bastante ese aroma maderoso, intenso del sándalo acompañado de la vainilla y el pachuli. Obviamente también ese toque floral del jazmín zambac, que ustedes saben que es intenso, es imperdible en las fragancias que lo contienen. No le siento ningún cítrico en la salida, le siento más un toque polvosito, un toque muy atalcado, atalcado es la palabra. Ahora, es un perfume que se va a hacer sentir, chicas, si a ustedes les gustan los aromas fuertes, potentes, con personalidad, este es uno de ellos. Este es un perfume que no las va a hacer pasar inadvertidas donde ustedes quieran llegar. Es un perfume que tiene una buena estela, una buena duración. A mí este perfume me duró prácticamente más de las ocho horas perfectamente, les puede durar toda una jornada. Es un perfume que yo lo veo más que todo como para tarde, noche, para de pronto tener, para ocasiones, ciertas ocasiones un poquito más. No lo veo como un perfume de día a día, vamos, eso es lo que quiero decir. Bueno, si te gustan los perfumes fuertes, lo puedes usar día a día, pero yo lo veo como algo que para salir con amigas, para una cita, para un evento especial, horas de la tarde, noche, porque se deja sentir, se deja sentir bastante. De pronto es un perfume que no te lo vas a poder aplicar a las seis de la mañana, siete de la mañana, porque va a resultar bastante, pues, bastante invasivo, que puede de pronto molestar a otras personas. Pero sí, es un perfume que puede llevar a eventos. Es un perfume que lo veo bien, me parece que es un buen acierto, un buen acierto de la marca, un buen concepto, es un perfume para una mujer sexy, para una mujer atrevida, para una mujer que no teme llamar la atención, porque definitivamente te van a notar. Ya les comenté que tiene una muy buena duración, tiene buena estela, a mí me duró, realmente me duró más de las ocho horas, así que es una excelente inversión. Ustedes saben que estos perfumes tienen un precio bastante asequible, chicas, así que si quieren probar un perfume, quieren tener en su tocador un perfume nuevo, atrevido, que se sienta, que los demás te sientan en ese perfume, te recomiendo que compres esta maravillosa creación del catálogo Esca. Bueno, mis bellezas, también les cuento que por acá tengo el nuevo lanzamiento del catálogo Jambal, ya se lanzó hace como dos o tres campañas, pero bueno, aquí lo tengo, es el perfume Dulce Amistad. Miren su cajita, en un tono, pues de entre los rosas y los lilas, muy bonito, es una presentación también de 50 ml, el color de la botella me parece precioso, miren ustedes qué bonito este color, es un color así como, no sé, como salmoncito, coralito, un tono muy femenino, porque realmente el concepto del perfume es un perfume súper femenino, es un perfume, les cuento chicas, uff, delicioso, dulce, es un perfume que tiene notas, unas notas muy interesantes, les cuento mis amigas, tiene notas de frambuesa, tiene notas de flor de cerezo y notas de helado de vainilla, delicioso. Es un perfume que tiene, es un perfume versátil, es un perfume jovial, fresco, con la salida, en la salida de este perfume, me encantó su salida, porque es una salida que se le siente una frescura que le da la frambuesa, es una frescura que se siente como, como algo cítrica, como algo jugosita, como una fruta deliciosa, jugosa, es una salida espectacular, la que tiene este perfume, me encanta por la frescura, pero a la vez, el toque floral de la flor de cerezo, le da ese cuerpo que lo hace ser muy femenino, y esa nota del helado de vainilla, le da esa nota gourmand que tanto nos gusta de un perfume dulce. Mis chicas jovencitas, desde los 13, 14, 15 años, este perfume es para ustedes. Obviamente, como les comenté, les he comentado siempre en mis videos, pues yo pienso que los perfumes no tienen edad, todas podemos utilizar este perfume, yo no soy tan jovencita, pero lo puedo usar perfectamente para mi día a día, es un perfume versátil, es un perfume mi amor, que lo puedes utilizar para ir a clases, para ir a tu instituto, para ir a la universidad, para ir a tu trabajo, para ir a hacer vueltas, es un perfume que lo puedes usar desde la mañana, con tranquilidad, no es un perfume abrumante, que te va a, pues, abrumar o va a abrumar a las demás personas, no, esto es un perfume que fácilmente lo puedes usar desde las horas de la mañana, por esa frescura que les comento que hay en su salida, por la deliciosa nota de la frangüesa, que siempre es una fruta muy, muy agradable al olfato, entonces, este es un perfume que realmente me encantó, como les digo, las notas son deliciosas, esa nota del helado de vainilla, chicas, les da una cremosidad y una dulzura a este perfume increíble, le da esa, esa como, el helado de vainilla es lo más delicioso que hay, chicas, díganme si no, y cuando es una vainilla fina, se nota, ¿cierto, mis chicas? Ustedes saben diferenciar, bueno, yo sé que sí, yo sé que sí, esa vainilla fina, que es una vainilla un poquito más costosa, que nosotras sabemos cuál es perfectamente, es lo que le siento a esta, a esta, a este aroma delicioso, y cremoso con la nota del helado, porque le da esa cremosidad a esta fragancia, en realidad, en mí, tuvo una duración de más o menos entre 4 y 5 horas, bien, ya después de ese tiempo, se me siente muy a ras de piel, pero yo lo veo bien, mis chicas, yo lo veo bien, porque es un, es un aroma que te sirve para el día a día, es un aroma versátil, es un aroma que realmente te puedes apoyar de él para cualquier oportunidad, reunión con amigas, una cita, pues, donde sea, increíblemente vas a quedar bien con este aroma que te va a hacer sentir muy femenina, muy jovial, muy bien arreglada, donde quiera que vayas. Entonces, muy recomendado también, mis chicas, este nuevo lanzamiento de los catálogos Jamba. Bueno, mis chicas, hasta aquí, pues, lo que tenía que decirles de ambos aromas, ambos lanzamientos de los catálogos, cuéntenme, mis queridas amigas, en sus comentarios, espero todos sus comentarios, para saber si tienen estos perfumes, si ya los están probando, ya los han probado, qué les parece, cuál otro perfume quisieras que trajéramos por aquí en una reseña. Bueno, mis queridas amigas, me voy, no sin antes recordarles que te agradezco mucho que le des like a este video, si te gustan mis videos, obviamente, y además de eso, que si no te has suscrito aún, le pinches al botón de suscribirte. Mis queridas amigas, nos vemos pronto. Bye.